buenos días buenas noches buenas tardes dependiendo de qué parte del mundo usted se encuentra buenos días este es un gran placer tener entre nosotros al señor emilio petrucci él se encuentra ahorita en italia y él será uno de los oradores de orden de este próximo cumbre latinoamericana del cañamo mi nombre es ramón granados este es otro show de hemp engineering y bienvenido emilio gracias ramón gracias como siempre por invitarme así es y emilio cuéntanos cómo llegaste al mundo del cañamo pues mira todo empezó en mi ciudad en terni que es una de las 40 ciudades más contaminadas de europa entonces como que estaba cansado de ver la ciudad morir por un lado por la falta de industrialización y de innovación en economía circular y por el otro lado también ver personas a mí muy cercanas estar en sus momentos finales de la vida y no tener dignidad entonces empecé a hacerme preguntas y descubrí que el cañamo es petro remediante absorbe metales pesados y mucha co2 y también se puede transformar en excelentes medicinas para el ser humano y para los animales entonces bueno creo que eso fue algo muy natural y me estoy viendo que tiene en la en tu background una un picture de latinoamérica te felicito gracias bueno es un poco de parte porque es de mi madre es la artista en los colores de la magia de nora entonces siempre aprovecho para llevar esos colores a donde voy perdí la perspectiva de decir de que emilio es de original de colombia correcto y nosotros estamos transmitiendo desde australia emilio qué significa para ti esta cumbre latinoamericana del cañamo cuáles son tus expectativas por fin te digo tener la oportunidad de sentarnos hablar ver cuáles pueden ser los desarrollos de esta planta alrededor de nuestro mercado adentro del mercado de américa latina es fundamental en los últimos cinco años ha crecido de forma increíble por muchos aspectos por lado medical el lado agrícola el lado de producción industrial entonces como que ya necesitábamos algo para ponernos al día hablarnos ver dónde estamos y no olvidar que tenemos que cooperar para no cometer los mismos errores del pasado yo te felicito yo tengo un buen amigo que vive en suráfrica y él siempre me dice que este negocio no va a llegar a ningún lado si no hacemos más collaboration que significa en español una colaboración en masa que vayamos todos juntos una visión una y eso es lo que yo estoy intentando de ser en traer gente como tú de altura que han estado trabajando en tecnología de punta con soluciones claras para un mejor mundo sostenible y igual o emilio nuestra nuestra audiencia va a estar muy impresionada con el trabajo que tú estás haciendo ya en italia emilio tú sabes que hemos estado tratando de hacer lo mejor posible para hacerle propaganda ellos te estoy seguro que ya estás listo para salir al mercado en la manera que estamos y hemos hecho hemos hecho un buen trabajo en estos días en en canapamundi en roma y en espanavis hace dos semanas hemos presentado los nuevos productos de la del lado industrial entonces el bioplástico el papel el cáñamo triturado y ahora como te comentaba hace tiempo por fin hace diez días abrió la primera planta de grafeno aquí en nuestro en el centro de italia a 50 kilómetros de donde yo vivo y ya empezamos esta colaboración para llevar grafeno y cáñamo al futuro y con grafeno hacemos las baterías y con un grafeno hacemos todo tipo de emilio qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones en américa latina o los políticos del mundo yo sé que para ustedes el cannabis hoy representa una gran oportunidad de pronto más económica que social pero no se olviden que a diferencia de las otras revoluciones y de las otras oportunidades esta planta le pertenece a la gente esta planta le pertenece al mundo a la naturaleza y por nada nada vamos a permitir que este este binomio perfecto se dañe entre respeto vida y naturaleza entonces con mucho gusto que estamos aquí para ayudarles en lo en el desarrollo técnico de lo que van a ser las nuevas políticas de américa latina pero primero está la naturaleza primero están las personas y luego lo demás no me gustaría despedirme sin que brevemente nos nos ilustres con el concepto de la compañía que esto está manejando porque este concepto no es lo que llaman en inglés out of the box fuera de la de la caja darnos unos unos segundos y explicarlos a todos en lo que está haciendo claro que sí nosotros lo que desarrollamos es una empresa planet basic company entonces es algo que puede sonar como lo que son las b corp o las benefit companies que invierten en la naturaleza nosotros más o menos es lo mismo sino que tenemos un contrato y el primer contrato y el contrato mayorista es con el planeta entonces no hacemos actividades de ningún tipo que le puedan causar algún tipo de problema al planeta o de pronto a los seres humanos que entren a ser parte de este gran desarrollo económico cultural e industrial es complicado porque el primer año pasamos de tener 20 clientes a tener dos pero hoy esos dos son firmes son seguros y saben que la única solución es seguir a través del desarrollo de economías circulares a alto nivel tecnológico y que por supuesto esto no puede llegar del día a la mañana se necesita tiempo pero casi que hemos votado muchísimo tiempo en los últimos 70 años entonces bueno hay que correr ahora y nunca olvidarnos de los principios esa es la parte fundamental llevar el cannabis a otros sectores industriales pero manteniendo por un lado un aspecto muy fuerte de liderazgo porque esta planta lo puede puede mucho y necesita respeto y dignidad y esto lo estamos demostrando con los hechos doctor emilio petruchin de colombia para el mundo gracias por este tiempo para hemp engineering nos vemos el 20 de abril en la cumbre latinoamericana en el cañamo muchas gracias gracias ramón gracias a ti para adelante en la cumbre latinoamericana